Habla Habla Emilio Hay cosas que No he querido contarte Porque Tenemos una relación Que No llevo mucho tiempo Pero Emilio Emilio Cada noche Cada puta noche Deslizo mi manita A mi paquete Cada noche Emilio Digo por la noche Deslizo mi manita Y lo reflejo Con mi pirulita Y digo Emilio 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 Estás a mi lado Emilio Pero Emilio No está a mi lado Porque estás lejos Emilio Emilio Vente a mi lado Emilio Es que Emilio Joder Ven que te toque tú Ven Emilio 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 Cállate Sé que están hablando Cállate Escúchame Emilio Para Déjame Tocarte Emilio Déjame Déjame Tocarte Y como Último dato Pe Uy Pero Que digo Paco hace Dos semanas Que se depiló Los huevos Y ya Están raspando Vuelven A salir Y como Último Último dato Víctor Fuma Hoja Del suelo Del parque Ok